de la carretera de 9 kilómetros desde Guayabamba hasta Huancachupac. Con ripio, cunetas y alcantarillas, aquí la municipalidad distrital invirtió 800 mil soles. El alcalde da la bienvenida al congresista de la república. Agradecer la presencia acá del señor congresista, al señor regidores, al señor presidente del pueblo, al teniente gobernador de Guayabamba, y a la población toda, que hoy estamos unidos por esta carretera. Esta carretera se hizo a favor de ustedes, el trabajo de ustedes. Realmente esta carretera beneficia bastante desarrollo para nosotros, económicamente, sacando estos productos al mercado de Huánuco. Es una carretera que bastante años y tiempo estaba descuidado, esta carretera. Hoy tenemos una carretera transitable. Yo quisiera de repente agradecer acá al congresista Bocanje, quien pues, ¿no? Hoy día, hace ahorita, así le invité, ¿no? Para que venga a comer, me acompañe a inaugurar esta carretera, ¿no? Y no me dijo que no, ¿no? Vamos, señor alcalde, y quiero ver el trabajo. Y yo, es un digno gesto de aplaudir, se merece un aplauso el congresista, ¿no? Que está haciendo... Y usted está sacando, a nombre de Huánuco, está sacando siempre adelante, escuchen las noticias, y usted siempre está sacando cara a que la inversión venga a Huánuco, ¿no? Y eso es de felicitar al señor congresista. El compromiso del congresista con el pueblo de San Francisco de Cairán. Una mejora de la infraestructura vial trae una mejora a la infraestructura turística, hay una mejora a todo lo que es la parte de agro, al desarrollo económico, y esta carretera de Huancachupa hasta Cairán, y que inclusive podemos llegar hasta Chaulán con los mejoramientos como debe ser, porque por ahí también sería otro corredor económico, ese avance, como ya se ha logrado en estos 100 días, aproximadamente 100 días de gestión, para Huánuco están viniendo inversiones grandes, que ya se conocen, y las carreteras. El desarrollo de las carreteras va a ser importante. También felicito al alcalde que lo está haciendo con su plata, ¿no? Con el poco apoyo que ha tenido. No han tenido apoyo del gobierno, quizás en el gobierno anterior, pero esta vez sí, su señor alcalde para en la ciudad de Lima. No solamente me visita a mí, visita a diferentes congresistas, porque es en función del alcalde, acompañando a visitar también algún funcionario necesario, algún ministro, y sí, estamos preocupados de luchar, porque los proyectos de toda nuestra región, incluido el distrito de Cairán, de estos 82 distritos, salgan como escuelas, como también reservorios, canales de regadío, como tienen ustedes también las carreteras, las trochas carrozables y todo. Yo siempre me he comprometido en apoyar, casi todos los fines de semana recorro, en estos momentos yo recibí una llamada cuando me encontraba en Tambogán, quise acompañarlo al alcalde para saber que ustedes tienen un congresista que representa a todo Huánduco, representa a todo el país, y que estoy llano a seguirlo apoyando. No estoy en campaña, no estamos en campaña porque las campañas ya pasaron, ahora tenemos que facilitar lo que ustedes realmente necesiten, ¿no? Entonces, yo también en estos momentos de aquí tengo que irme a otra localidad, a otro lugar en una altura de Huánduco también para seguir el peregrinaje como se hice, de estar ahí, también inaugurando obras, también estando presente con ellos, estoy yendo a ver unas escuelas y terminar, pues, como hice la noche, para poder seguir con este conocimiento de la realidad, ¿no? El padre de la iglesia de San Francisco de Cairán se encarga de bendecir esta obra que beneficiará a muchos pueblos y permitirá al agricultor sacar sus productos al mercado huanduqueño. Señor, escucha nuestra oración. Llega a ti nuestro... El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que todos desciendan sobre esta carretera, este acceso, este pueblo de Guayabamba, a todas las familias, a todos los beneficiarios, a los promotores, a nuestras autoridades, quienes, pues, han hecho posible, a nuestro Señor alcalde, a nuestro congresista, a nuestras autoridades de aquí de la localidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así de nuestro siempre. Ven y así, nuestro Señor. Amén. Amén. Se rompe el champán. Amén. Uno, dos y tres. ¿Lo congresista? Vamos, hermano. Gracias a ustedes. Felicitaciones a ustedes. Felicitaciones a ustedes, señor ministro. El padre Eliseo Infante Jara, párroco de la iglesia de San Francisco de Cairán, reconoce el trabajo que realizó el doctor Guillermo Bocángel Weyder, cuando fue rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y lo transformó en una ciudad moderna. Un rector muy eficiente, con una proyección bastante a futuro, ha habido, ha habido, se ha visto todo un cambio, sobre todo de infraestructura, que nos ha dejado, que en este momento está concluyéndose. Y sí, ha sido bastante óptimo, muy querido, por la juventud estudiosa, por los profesionales. Y tener muchos recuerdos de él, ¿no? Ha sido, desde luego, un profesional, un administrador de la universidad eficiente. Ha sido, Juan Rucó ha elegido bien a un buen congresista, entonces. No, estamos contentos, súper contentos, creo, y por la parte legal, los votos, todo él ha entrado con los votos que lo merecía. Pero también, ¿no? Ha sido, no ha sido una equivocación, ha sido una, como diremos, ha sido un provecho bastante, un bien para Juan. Así terminó nuestra visita al Distrito de San Francisco de Cairán, Juan Hugo I, Dr. Guillermo Bocángel Weyder, Congresista de la República.